Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, presidente del Partido Revolucionario Moderno, el jefe de la administración pública por el cargo de ministro administrativo, un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader. Licenciado José Ignacio Paliza, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo, un día tan especial, en el Día de las Madres. Y nos gustaría iniciar esta conversación preguntándole, ¿usted no le ha rendido cuenta de estos nueve meses, de lo que usted entiende que ha significado para un pueblo dominicano que en mayoría decidió producir un cambio político eligiendo al presidente Luis Abinader? ¿Qué significado tiene para el ministro administrativo de la presidencia, para ese colaborador del presidente estos nueve meses? ¿Qué podría usted decir? Ante todo, don Guillermo, muchas gracias por la gentil invitación a Aeromundo, a un espacio que es indudablemente excepcional, y en el marco además de estas semanas aniversario, porque Aeromundo cumple 54 años. Eso es un ejemplo de compromiso, de trabajo, y de un esfuerzo que hay que evidentemente reconocer. A usted y a todo el equipo de Aeromundo que lo han logrado sustentar y de la manera que lo han hecho durante tanto tiempo, es parte ya de la propia idiosincrasia, de la propia forma del pueblo dominicano Aeromundo. Así que, de mi parte, una gentil felicitaciones. Muchas gracias. Y además en el Día de las Madres. No hay un día más especial donde se reconoce un ser con tanta condición como la de una madre. En el ejemplo de la madre siempre está lo mejor de cada uno de nosotros. Así que a todas las madres dominicanas, felicidades en su día, y en especial a la mía. Así que mamá, nos vemos en un rato. Gracias por tenerme hoy aquí. Don Guillermo, han sido nueve meses, en realidad, en el marco, en el contexto de momentos muy especiales también. Porque el arribo del poder del presidente Abinader y de todo el equipo que lo acompañamos, no era uno normal. No estamos en tiempos normales. Estamos en tiempos evidentemente excepcionales. Llegamos al poder hace nueve meses en un momento en donde no hubo transición política. Tres elecciones, una de ellas fallidas, en el marco de una pandemia nunca antes vista en los últimos cien años. No hay reporte de la humanidad, de la modernidad de la humanidad, de circunstancias similares a estas. Que en República Dominicana la propia pandemia y la forma en la que se atendió los momentos iniciales de la pandemia cerró el país por completo, cerró el comercio. Cientos de negocios en toda la geografía nacional a punto de quiebra. Los hoteles enviando a sus empleados a las calles. Algunos de los cuales nuevos, pagando altos niveles de financiamiento y sin embargo sin poder aperturar un momento en donde el país estaba altamente endeudado porque el país se endeudó cuando no lo necesitaba. Tomamos prestado como país cuando la economía andaba volando y no dejamos abierta la posibilidad del día en el que la vida no nos sorriera como ahora. Pero también llegamos al poder en el marco de 16 años de gestión gubernamental interrumpida que estableció un sistema en República Dominicana en el que para muchos parecía muy organizado, pero no. Era todo lo contrario. Todas y cada una de las gestiones y esfuerzos gubernamentales que nosotros hemos podido identificar necesitan reorientación. Casi todos, con muy escasas excepciones de esfuerzos gubernamentales que no tengan que ser reinventados, con nóminas paralelas y con niveles de corrupción que todos ya conocemos. Eso obligó a que, o ha obligado a que estos primeros nueve meses hayan tenido que interponerse grandes esfuerzos de trabajo, de creatividad y de altos niveles de compromiso con las mejores prácticas. Y por eso quizás la primera, para mí, de los logros del presidente Abinader y de su equipo tiene que ver mucho con eso. Este es un gobierno de ejemplos y que ha sido desde el primer día, desde la primera acción del presidente Abinader, un modelo de, o un gobierno de ejemplos. Usted sabe lo que significa en el marco del contexto político dominicano que la primera decisión de un presidente fue juramentar a una Miriam Germán, una procuradora independiente, cediendo parte del propio poder que habían acumulado los presidentes todopoderosos de República Dominicana, que dirigían la justicia y la persecución, entregársela a una magistrada independiente para que no utilizar la justicia. Pero además de independiente, una mujer honesta, una mujer ejemplo también. Así es. Y en estos nueve meses ha dado pruebas de su independencia y de su objetividad, pero además del presidente respetarla. Porque tenemos hoy una relación que debe celebrarse de independencia total entre dos cuerpos que anteriormente eran uno y hoy están debidamente separados en la objetividad que debe tener una justicia independiente. Hablamos de un ministerio público independiente. Correcto. Pero cargado o unido a ese ministerio público independiente, los esfuerzos de un presidente de hacer de sus funcionarios entes evidentemente transparentes. Un segundo esfuerzo que yo debo celebrar de mi presidente es verlo firmar un código de ética y hacer que cada funcionario público de su gestión gubernamental lo firme como un legado, un credo, un esfuerzo público que hemos asumido nosotros con los dominicanos de hacer una gestión totalmente diferente y de haber designado, por ejemplo, en esa función a una mujer como Doña Milagros Ortiz Bosch, que también ha sido otra dama. Así es. Pero de un contenido histórico en su propia vida que es para aplaudir. Dos mujeres excepcionales. Hay un ejercicio en Doña Milagros también de honestidad, de decencia y de respeto al pueblo dominicano. Y para nosotros de acompañamiento, porque mucha gente no sabe que Doña Milagros es una mujer que en cada uno de los esfuerzos y pasos que damos en la administración nos acompaña, nos ayuda y en algunos momentos, si es necesario, nos guía o nos redirecciona. De tal manera que todo el paso que damos esté a la altura de las expectativas y la gestión que hemos prometido para el pueblo, porque el cambio no es cualquier cosa y toma tiempo. Y el cambio tiene sus contrarios. Gente que se resiste a él. Por eso lo importante de ese contenido de ejemplos que vuelvo a referir, que el presidente Abinader desde el primer día ha impuesto. Pero además, otra cosa que para mí ha sido, porque vuelvo a decir, es una gestión de muchos ejemplos que tiene mucho contenido para mí. Ustedes saben lo que significa un pueblo pobre como el dominicano, en medio de una pandemia, que un presidente se dedique a darle a dos millones de nuevos dominicanos un seguro de salud. Y que estemos camino a la universalidad del seguro de salud. Para quizás los más afortunados que hoy nos ven, no conocen el impacto que eso tiene. Pero para una familia pobre de República Dominicana humilde, que la vida no le ha dado las mejores de las oportunidades, usted tener acceso hoy a un seguro de salud de buena cobertura, respetado en el sistema y que le garantice a usted salud, tiene demasiada importancia. La República Dominicana va hoy, gracias al presidente Abinader y su equipo, a la universalidad del seguro de salud. Una discusión que nunca se había dado en República Dominicana y que en otros países, como el norteamericano, es uno de los temas fundamentales en la agenda política de aquel país. En nuestro país, nunca. Tuvo que llegar Luis Abinader y poder entregar a cada dominicano pobre un seguro. Eso tiene mucho contenido. Pero otro esfuerzo que para mí de mucha, quizás de sencillez, pero demasiado significado, es el hecho de que en 16 años de gestión gubernamental, el pobre guardia dominicano, que nos protege en la frontera, contra no solo la migración, sino toda la estructura vandálica de República Dominicana, del narcotráfico, del, bueno, del contrabando, nos defiende. Tenían 16 años sin darle un habituallamiento. Entiéndase. Los pedidos. Una ropa, unas botas, para poder caminar en la frontera. Unas botas. Tenía que comprárselas. El guardia que gana 10 y 15 mil pesos. Desde un soldado hasta un general hoy, recibe todos estos pedidos de que hace 16 años no estaban. Y va a ser, además, un compromiso del presidente Abinader de dárselo anualmente. Porque aparte que han estado no necesariamente bien pagos, también eran propios de esas realidades que son muy crueles. Hoy van los guardias, se les ha hecho un sinnúmero de esfuerzos a nuestros militares para poder aumentar su autoestima, su valoración y sus condiciones de trabajo. Y también el aumento de suerdo. Claro. Y de los policías. Y de los policías, claro. Porque necesitamos una reforma policial. El país lo espera hace mucho tiempo. Nosotros estamos consecuentes de esa necesidad. Y estamos en el proceso de impulsar una reforma. Pero un policía merece en República Dominicana un mejor pago. No puede salir un dominicano a correr en riesgo, poner en riesgo su vida para ganar los niveles de recursos que ganaba un policía en República Dominicana. Pero José Ignacio, estamos hablando del presidente Luis Abinader que cuando era candidato prometía estas cosas. Hoy presidente está cumpliendo ante el pueblo dominicano. ¿De eso se trata? Claro. Y en el proceso de campaña había muchas de ellas que los críticos usuales en los procesos electorales dudaban si podíamos entregarla. Pero ahí vamos con otro ejemplo más. El de la tarjeta solidaridad. Que de un monto que recibía cada tarjeta abierta de un poco más de 800 pesos. Nosotros prometimos la doble. Y la estamos entregando. Hemos elevado al doble lo que recibía un tarjeta abierta de solidaridad. Y hemos también elevado en casi 500 mil personas, casi 500 mil personas, la cantidad de dominicanos y dominicanas que hoy la reciben. Entiéndase que no solamente hemos elevado la cantidad de recursos que reciben, la hemos duplicado, sino también la cantidad de personas que hoy tienen acceso a ella. Eso tiene demasiado simbología porque estamos cumpliendo con lo que prometimos. Pero hay otras áreas, siguiendo la línea de los cuerpos armados y castrenses, el esfuerzo incomiable y para felicitar del narcotráfico, la persecución del narcotráfico. En un mismo periodo de tiempo, si contrastamos los primeros nueve meses de esta gestión gubernamental con meses similares de la gestión anterior, hemos casi multiplicado por cinco la cantidad de drogas que hemos podido nosotros captar. Toneladas, estamos hablando de más de 20 toneladas de estupefacientes en nueve meses. Así es, con recursos casi similares, porque la verdad que el presupuesto que hemos dado adicional a la Dirección Nacional de Control de Drogas no es necesariamente mayor, pero con un nivel de compromiso y de apego a las mejores prácticas de quienes hoy dirigen aquel órgano y de todo el equipo que lo acompaña, que han logrado en poco tiempo captar casi cinco veces más que el gobierno interior. El vicealmirante Cabrera Ulloas se destaca por eso. Sí. Un hombre presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Un hombre de mucha humildad, que anda por las calles sin mayores niveles de protección ni necesidad de exhibirla y sin embargo, con la humildad y la forma en la que ha podido en humildad escudriñar el trabajo, ha logrado sacar una gran gestión que evidentemente, al fin y al cabo, beneficia a los jóvenes dominicanos que están en nuestros barrios, en las diferentes localidades del país, que son los que de alguna forma están o se les persuade a consumir estos productos que son evidentemente dañinos para la salud y para su propio futuro. Señor Ministro Administrativo de la Presidencia, entonces, ¿cómo concluye usted con estos nueve meses? Evidentemente han sido muy exitosos y no solamente en esas áreas, en muchas áreas otras que pudiéramos nosotros seguir mencionándoles, en todas. Evidentemente en todas podemos presentar logros, pero han sido nueve meses de mucho trabajo, de gran esfuerzo y excepción y además que hemos estado a la altura del cambio que el presidente Abinader le ha prometido al pueblo dominicano. Lic. José Ignacio Paliza, ¿y usted? ¿Qué puede exhibir como Ministro Administrativo de la Presidencia? ¿Qué diría usted? Bueno, también tenemos logros tangibles en el propio ministerio. En primer lugar, hemos hecho un ministerio mucho más ligero, entiéndase, mucho más eficiente del que teníamos asumiendo el modelo del presidente Abinader. Porque gran parte de los esfuerzos del presidente Abinader, como un presidente reformador, ha sido ese, el de colocar las funciones de cada ministerio en su justa dimensión, pasar programas, proyectos, unificar entidades para hacer un gobierno mucho más eficiente. Y el Ministerio Administrativo de la Presidencia, de tener 1.400 empleados con el mismo nivel de dinamismo y de trabajo que el anterior, tenemos 700. Y hemos podido reincorporar algunos de esos programas que eran propios del ministerio a las entidades correspondientes. Por ejemplo, el Ministerio Administrativo de la Presidenta tenía a su dependencia una unidad técnica de proyectos de desarrollo agroforestal. Bueno, eso no es propio de nuestra función. Le enviamos al Ministerio de Medio Ambiente, que es el que tiene en su haber esas funciones. Y así hemos hecho un ministerio mucho más eficiente y concentrado en lo que debe de concentrarse. Porque el poder, algunos creen que el poder tiene que ver con manejo de dinero o de acumulación de funciones y es todo lo contrario. El poder está para hacerlo y utilizarlo de la forma más eficiente, más inteligente y para poder transformar. Y para eso, ustedes tienen que estar muy concentrados en lo que les propia a usted. En mi caso, es cumplir mi función. No tengo otro interés. Y poder dedicar todo mi esfuerzo a esta oportunidad que el presidente Abinader y el pueblo dominicano nos ha dado para rendir el mejor de los trabajos al frente de una función tan delicada como esa. Bueno, usted sabe que hablar del ministro administrativo de la presidencia, que de acuerdo con la ley, es el jefe de la administración. ¿Qué dice usted de sus colegas ministros, de los directores generales, del comportamiento de ese personal que ejerce el poder junto con usted, acompañando al presidente constitucional de la República? Mire, hemos estado a la altura de las circunstancias. Somos hoy un gran equipo. Y el presidente Abinader, como líder de ese equipo, líder hoy del país, hace todo cuanto esté a su alcance para articular que el equipo, como un solo bloque, funcione de la mejor manera posible. Hemos hecho ya, no sabía así, quizás de su conocimiento, varias jornadas o talleres en el que todos los ministerios, el gobierno completo, nos hemos reunido a fin de poder articular dinámicas de grupos que nos unan aún más. Porque tenemos todo que estar consecuentes con el mensaje, las ideas y el compromiso del presidente Abinader. En público y en privado, tenemos un presidente que nos ha dicho, tengo amigos, tengo hermanos, tengo colaboradores. Somos un gran equipo, pero no tengo cómplices. Con ese nivel de transparencia y de compromiso, hemos salido a hacer un gran trabajo. Y hay áreas específicas de la administración donde indudablemente usted puede notar un cambio. Puede ir hoy, por ejemplo, a la Dirección General de Aduanas y saber que el próximo martes estamos inaugurando 24 horas, usted puede sacar un furgón en apenas 24 horas. Eso no va a ser mucho más dinámico, competitivo en los mercados internacionales. Va a fortalecer la idea de que República Dominicana puede convertirse en un hub logístico para las Américas. Ese es Eduardo Sanlo Batón haciendo un ejercicio eficiente. Evidentemente. ¿Por qué en 16 años anteriores no se había podido impulsar un programa como ese, que es tan transformador? A él hay que celebrar y felicitar ese empuje que ha tenido para hacerlo en nueve meses. O el caso, por ejemplo, del Ministerio del Medio Ambiente. Una labor tan sensible en un país que está altamente poblada porque la densidad poblacional promedio de la isla de la Española, entre ambos países, debe estar cerca a los 250 habitantes por kilómetro cuadrado, que tenemos cada vez más presión sobre el medio ambiente y que se requiere un cuidado especial sobre todas nuestras áreas protegidas, que es un poco más del 20% del territorio. Ahí, en Orlando Jorge Mera, hemos logrado una gestión respetuosa del medio ambiente en donde el desarrollo del territorio se ha tratado de forma integral y en el que hoy no existe la mejor forma de medirlo, un solo ruido. Y lo digo porque en un área tan sensible era permanente los ruidos en relación al cuidado del medio ambiente. ¿Con Orlando no lo pasa eso? Y en el momento en el que fue designado Orlando, algunos por su vocación como juristas pudieron hasta inclusive dudar de su capacidad. Nadie conocía o no tenía presente el grado de sensibilidad que tiene Orlando con ese tema y de identificación personal con una causa que va o está por encima del mismo, del niño y de todos nosotros. Porque el medio ambiente, al fin y al cabo, nos une, nos une en el presente y nos une en el futuro. Pero usted tiene muchos otros colegas que se le pueden hacer muchos reconocimientos. Yo sé que ahora no tenemos tanto tiempo para hacerlo, pero es así. Así es. Y en casi todas las áreas del gobierno existen modelos para nosotros resaltar. Claro, nos falta mucho por hacer y lo vamos a hacer. Hay áreas que tenemos que mejorar, que no estamos satisfechos con lo que hemos hecho, pero que estamos empujando todo como gobierno para poder, evidentemente, transformar esas dinámicas. Hay estructuras que requieren de un tiempo muy precioso para cambiarlas porque no son estructuras sencillas para poder transformarlas. Pero además, señor ministro administrativo de la presidencia, desmontar 20 años de un peledeísmo, llámese PLD o Fuerza del Pueblo, llámese el corrupto abusador o cobarde de Leónel Fernández o Danilo Medina Sánchez, no ha sido fácil, no es fácil desmontar esa maquinaria de corrupción pública y privada sin sanción todavía y con impunidad. ¿Qué dice usted? No es sencillo porque es un modelo, era un método que habían establecido durante mucho tiempo y para sacarlo de raíz tomará en algunas áreas mucho tiempo o tomará algún tiempo considerable. Además, le decía anteriormente, asumiendo o parafraseando una frase de Bob Kennedy, que el cambio tiene sus resistencias, tiene sus enemigos y allí en muchos que se resisten a entender que el país cambió, que este es uno muy diferente, que espera otras cosas de sus políticos y que espera de otros comportamientos, el cambio no les es fácil de digerir. Entonces, tomará tiempo cambiar muchas formas de cómo actuamos, pensamos y cómo cambiamos la dinámica o la percepción que se tiene del político o del funcionario público en su relación con los ciudadanos. Bueno, pero usted tiene una situación todavía mayor. Usted es responsable del brazo político del gobierno. Usted es el presidente del partido revolucionario moderno, donde también tiene un liderazgo. ¿Qué hace su partido por el gobierno? ¿Qué diría usted de ese brazo político? Le comentaba a algunos compañeros del partido, porque hemos comenzado a desarrollar un programa de movilización del partido de visita a todas las estructuras políticas partidarias. Ya estuvimos particularmente en San Francisco, en la provincia de Santiago, en la Romana. Bueno, y es común, por cierto, del presidente Abinader, cada vez que se desplaza una provincia, que la ha recorrido casi toda, ha recorrido la geografía nacional completa en nueve meses. Son muy pocos los espacios que no ha tocado, que en el marco de esas visitas oficiales siempre sacamos un espacio para conversar, almorzar, compartir con la dirigencia del partido, porque en este esfuerzo que impulsamos requerimos siempre del apoyo constante y persistente de las estructuras y las bases que nos dieron la oportunidad de estar en este momento donde hoy ocupamos y cambiando el país. Eso es un esfuerzo casi de una agenda metodológica de trabajo del presidente Abinader y de nosotros para mantener esa cohesión entre gobierno y partido. Pero le comentaba a algunos que en las mediciones que hemos hecho como partido, que las hacemos de forma constante para conocer el posicionamiento y la percepción que tiene la gente de diferentes temas, el PRM guarda el mismo nivel de apoyo que obtuvo, o muy similar, en las elecciones de julio, mientras nuestros opositores no corren la misma suerte. Eso obliga a nosotros cuidar como partido este momento, porque el cambio, como vuelvo a repetir atrás, requiere de toda nuestra atención y de todo nuestro esfuerzo. En la unidad de la familia PRMista y de su apoyo consistente y maduro a la gestión que se está impulsando con el presidente Abinader y los demás actores del sistema político en diferentes posiciones, podremos nosotros cambiar este país para siempre. El compromiso que tiene el PRM es demasiado grande como organización, porque estamos en la necesidad de reconstruir el hilo conductor, las fibras de la democracia dominicana, conculcado o perdidas en 16 años, cuyo interés no era cuidarlas, sino era apropiarse de la democracia. Y en ese trayecto el PRM tiene un gran peso. Hemos iniciado un proceso de visita al territorio, como había comenzado a narrarle, de reanimar todas las estructuras políticas partidarias. Nos hemos reunido en varias oportunidades la dirección ejecutiva. La propia comisión política fue visitada por el presidente Abinader, que nos solicitó una conversación con la comisión política como un organismo de mucha importancia y donde está representado básicamente el territorio de la República. Así como también un proceso de crecimiento de la organización, donde hemos podido juramentar ya en estos últimos días a diputados, a alcaldes, a regidores, a funcionarios públicos electos de otras organizaciones que no se sienten representados en el modelo de gestión o de partido en el que ellos han podido desarrollar su joven, algunos más, de más dilatada experiencia, sus carreras. Y han venido a formar parte del Partido Revolucionario Moderno. Lic. José Ignacio Paliza, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. En primer lugar, volver a reiterar mis felicitaciones, porque en una sociedad como la nuestra, en donde todos buscamos resultados muy breves, expeditos, rápidos, el modelo de la persistencia en el trabajo, de hacer un nombre y dejar un legado, 54 años en este espacio, tiene mucho peso y mucho ejemplo para las generaciones que venimos creciendo y desarrollándonos. entender que hay esfuerzos que merecen la pena. Y a usted y al equipo de Aeromundo, evidentemente quisiera dejar al final de mi intervención, mi identificación con ese recorrido y con lo que significan 54 años de trabajo. Muchas gracias, José Ignacio. Pero nosotros debemos decir que aquí en esta tribuna, al servicio de la democracia y de la libertad, no podemos dar el lujo de tener a un joven como usted que representa el nuevo liderazgo político en la República Dominicana. Ese ejercicio político de decencia, de honestidad y de responsabilidad, hay que seguir produciéndolo en la República Dominicana y que muchos José Ignacio Paliza surjan para el presente y el futuro de la democracia y de la libertad. Le agradecemos muchísimo haberlo tenido hoy día de las madres y también rindiendo cuenta de nueve meses de una administración. Ejemplo, decimos nosotros, y estamos seguros que usted lo comparte, de un presidente trabajador como Luis Abinader. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido ese destacado ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado José Ignacio Paliza. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve sortación. Y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República en esta audiencia que nos concede el presidente Luis Abinader, que apreciamos y también agradecemos. Hoy día de las madres, en primer lugar queremos felicitar a todas las madres dominicanas, a los que la tenemos en el cielo, la recordamos, y sus buenos ejemplos los llevamos en el corazón. La queremos mucho. Y a todos los que tienen su madre aquí en la tierra, que la cuiden, que la quieran, que la añoren, que eso es una cosa muy grande para todos los dominicanos que tenemos una madre aquí en la tierra. Como siempre, hacemos una sortación. Y hoy nuestra sortación es decirle a nuestro querido pueblo dominicano que el presidente Luis Abinader sigue siendo un ejemplo que demuestra que es un presidente trabajador que busca alternativas de solución a los graves problemas económicos. Mire cómo anda la economía en el mundo. Que todos los organismos internacionales de financiamiento mandan a endeudarse y que el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros están patrocinando el endeudamiento para poder enfrentar en el mundo los graves problemas económicos que está produciendo todavía la pandemia. Pero también tenemos un gobernante, señor presidente, como usted, que se ha ocupado de que hoy más de 4 billones de dominicanos estemos vacunados. Que vamos a tener ahora la posibilidad de vacunar a los más jóvenes porque ahora en el mundo nos dicen que los jóvenes son los que están produciendo los mayores contagios del COVID-19 en el mundo. Aquí ya muy pronto vamos a comenzar a vacunar los jóvenes de menos de 18 años de edad. Pero además, usted, señor presidente, está buscando en medio de qué? De que hoy las materias primas, los fletes, marítimos, aéreos, es decir, los graves problemas económicos que importamos, que se producen en el mundo, usted lo está enfrentando buscando soluciones adecuadas e inteligentes. Por eso hay tanta fe, señor presidente, y hoy lo decimos y lo reiteramos. Cuando hay un ejercicio de transparencia, como lo ejerce su gobierno, como lo ejerce usted, hay tantas esperanzas cifradas en este cambio político que vuelvo a decir que nos demuestra que la mayoría del pueblo dominicano no se equivocó al elegirlo usted como presidente constitucional de la república. Y que el ejercicio de la decencia política, de la honestidad, de la transparencia y de los que aquellos que se atrevan a equivocarse con la corrupción, hay un régimen de consecuencia en este gobierno. Qué bueno también que tantos dominicanos, nuestras familias dominicanas de todos los colores, seguimos esperando y se está viendo que el Ministerio Público está trabajando actualmente para someter los casos de corrupción de 20 años, de corrupción pública y privada de un peledeo y fuerza del pueblo, que creen que se van a burlar de todo el pueblo dominicano y que no va a pasar nada. Esa corrupción pública y privada, es decir, incluyendo los empresarios. Aquí todos tenemos que ser, tener un comportamiento honesto en un gobierno presidido por usted. Qué bueno que así sea. Y hoy, Día de las Madres, hoy, donde todos los dominicanos estamos en familia, recordando el Día de las Madres y con nuestras madres, hoy tenemos que decir cuántas esperanzas tenemos producto de un cambio político, porque si no se hubiese producido ese cambio político con ese voto mayoritario, hubiese continuado esa corrupción pública y privada, escandalosa, hubiera continuado ese narcotráfico, hubiera continuado lo que es el desorden y la inseguridad ciudadana y, además, ladronazos con licencia de robar y que creen o creían que no iba a haber un régimen de consecuencias. Y el pueblo votó por el cambio político y qué bueno que haya sido usted presidente Luis Abinader, va a ser el presidente de los buenos ejemplos. Muchas gracias. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro agromundo constructivo y responsable, en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que junto con los más pobres, hoy tenemos un gobierno del cambio presidido por un líder como Luis Abinader que busca alternativa de solución a nuestros graves problemas de todo tipo, de salud, de educación, económico, en sentido general. Cuántas esperanzas. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.